vamos a ver que se avecina para el año 2022 en cuanto política algún destape algún escándalo o tal vez la partida de algún político vamos a ver bueno si acá sale que en el gobierno de pedro castillo sobre todo en su partido sus ministros los que lo acompañan un hombre y una mujer serán involucrados en problemas de corrupción en temas de corrupción en el ámbito legal esta carta indica que esta mujer es la que definitivamente tiene como algo escondido que saldrá a la luz un destape que generará pues un escándalo a nivel político será juzgada y definitivamente pues estará involucrada en temas de corrupción si va a haber la muerte de algún político en este año 2022 definitivamente si sale la carta que con firmeza en las devastos indica que va a haber una pérdida de una persona mayor aproximadamente entre 60 y 70 años un hombre en la política que dejará de existir entre el mes de enero y el mes de abril veamos que le deparan las cartas para el gobierno de pedro castillo en el año 2022 las cartas indican de que su situación se complica en las de espadas representa el término el final de su gobierno que puedo ver acá de que pasado un año de su gobierno él va a tener bastantes complicaciones se ve personas en contra que no desean que él se mantenga en el poder acá lo que ocurre es que en su propio partido van a haber muchas divisiones y definitivamente lo dejan solo yo veo una posible vacancia culminando el primer año de su mandato para pedro castillo en el aspecto de la salud se avecinan problemas gastrointestinales problemas de gastritis una posible hospitalización a mitad del año 2022 él es del signo libra por lo tanto tiene que cuidar ahora más que nunca el tema de la salud veo una operación una intervención quirúrgica así que a tomar en cuenta estas recomendaciones vamos a ver sobre el tema de la vacancia que le depara a pedro castillo bueno con firmeza en las de copas dice de que si va a haber una vacancia porque ya se está trabajando inclusive en esa posibilidad sale la carta de las traiciones a pedro castillo lo va a traicionar su mano derecha o su asesor van a salir posibles escándalos que complicarían su situación política sobre todo en lo relacionado a su gobierno personas que le dan la espalda personas que le clavan el puñal la carta de la traición se manifiesta así que a tenerlo en cuenta vamos a ver que se avecina para keiko fujimori este año 2022 en el aspecto político sale la carta de la enfermedad y es que en el núcleo familiar definitivamente las cosas no están bien lo que yo veo acá es que ella desea de alguna forma ingresar nuevamente a la política pero la veo súper alejada personas que le han traicionado personas que le dan la espalda en este momento y por lo tanto la veo súper alejada de la política si sin embargo vamos a tener muchas sorpresas en el aspecto de su situación legal su situación se complica sobre todo entre marzo y abril yo veo de que muchas personas de su partido inclusive abogados van a estar involucrados en un proceso judicial veo cárcel pero de personas que están en su entorno y veo cárcel de una mujer que la defiende a capa y espada posiblemente podría ser su abogada defensora y con relación a ella no la veo pisar cárcel al menos los primeros seis meses del 2022 vamos a ver qué dicen las cartas para vladimir serrón este año 2022 bueno a tener mucho cuidado la carta de las angustias de las tristezas se manifiesta sobre todo frente a situaciones legales yo veo cárcel para vladimir serrón exactamente entre el mes de febrero y el mes de julio y es que su situación legal se va a complicar la carta de la torre indica el fin de un gobierno el fin de su poder de su partido definitivamente las cosas se complican él tiene mucha gente que lo respalda pero que en su debido momento le darán la espalda el futuro político de vladimir serrón no es nada bueno no es nada positivo porque se avecina muchas lágrimas y tiene un camino totalmente oscuro y nefasto la carta del diablo sale de cabeza esto quiere decir que siempre se salva de cualquier situación pero el año 2022 y recuérdenlo siempre de febrero a julio las cosas se complican en su situación legal vamos a ver qué dicen las cartas para la farándula este año 2022 empezamos con magali medina que le deparan las cartas para su programa magali tv bueno las cartas le auguran éxito si si bien es cierto ella va a brillar en lo profesional temo decirte mi querida magali que en el aspecto sentimental no te va a ir muy bien porque sale el 10 de espadas que representa el conflicto y el confrontamiento con la pareja y es que saldrán muchas verdades a la luz cosas ocultas parejas ocultas que hasta el momento no daban rastro de existir si definitivamente entre febrero y octubre del 2022 una posible separación con su pareja actual así es en el tema del amor no estás bien aspectada mi querida magali pero en el aspecto profesional tienes un brillo que nadie va a opacar si se vienen juicios para ti con relación a tu programa o a todos estos destapes que han estado ocurriendo este año que ya transcurrió bueno indica acá la carta del emperador que si hay un juicio que se avecina a tener en cuenta porque yo veo de que problemas legales van a existir sobre todo ocasionados por una mujer que pide justicia y de alguna forma te va a entablar una demanda si esto va a ocurrir entre el mes de abril y el mes de julio así que a tenerlo en cuenta veamos que dicen las cartas para gisela val cárcel este año 2022 ella es del signo acuario la carta de las espadas representa un poco de problemas a nivel profesional si bien es cierto ella está evaluando cómo regresar el año 2022 ella se mantiene pero no va a tener el éxito que tanto anhela hay problemas hay conflictos y si ella va a regresar pero con otro formato la vamos a ver siempre bajo la producción de todos sus programas pero ella se va a tomar un ligero descanso si puede ser de dos a tres meses o de dos a tres semanas veo yo como un descanso del cual ella va a retornar muy renovada ella va a hacer un viaje y en este viaje la van a ver involucrada en la parte sentimental porque este año 2022 2022 ella saldrá con una persona la van a ver vinculada en el tema sentimental y va a estar acompañada y esto va a salir a la luz por supuesto que sí un posible ampay una fotografía se cuelga en las redes y ella por fin saldrá a hablar de esta pareja que ya me parece que la acompaña no porque sale la carta del sol es una persona que ya está en su entorno y que este año 2022 vamos a tener muchas noticias de gisela balcárcel en este año 2022 con relación al amor un nuevo amor se avecina para ella así que la vamos a ver con pareja y en el ámbito profesional ella regresa con mucha fuerza con un nuevo formato pero lo va a pensar bastante a regresa con un nuevo proyecto entre el mes de febrero y abril ya lo saben ahora veamos las cartas que nos dicen para este año 2022 con relación a rodrigo gonzález más conocido como peluchín en el ámbito profesional vamos a ver qué dicen las cartas bueno sale en las de copas él está bien aspectado vienen muchos proyectos sin embargo lo veo liderando solo por alguna razón se separa de su partner que es Gigi no veo que ella va a ser un viaje y posiblemente el arranque este año 2022 en su programa solo pero eso va a ser momentáneo si él tiene un brillo muy especial sin embargo en la parte judicial hay que tener el debido cuidado con alguna demanda porque aquí lo que marca es que él podría entrar a prisión si no toma las medidas del caso salen juicios papeles trámites que él va a tener que de alguna forma poner final o ser más cuidadoso con estos procesos judiciales que se le avecinan si a veces él se relaja en esto porque siente que no hay las suficientes pruebas para culparlo pero hay que tener mucho cuidado rodrigo porque acá sale la carta que posiblemente podrías ir a prisión si no te asesoras por buen abogado así que a tenerlo en cuenta en el tema del amor vamos a ver él es del signo libra vamos a ver en el tema del amor cómo le va a ir a rodrigo gonzález bueno yo lo veo que va a tener una persona que siempre va a estar a su lado lo van a ver vinculado una persona aproximadamente entre 30 y 45 años pero no es nada serio yo en el tema del amor la carta de la luna indica que este año 2022 él va a decidir por el momento estar solo si bien es cierto va a estar bien acompañado pero no va a salir a decir tengo una pareja o estoy de una manera formal con alguien porque así todavía no lo veo a rodrigo gonzález veamos qué dicen las cartas para melisa paredes este año 2022 en el aspecto sentimental la carta de la reconciliación indica de que no se ha cortado este vínculo sentimental con su bailarín muy pronto tendremos noticias porque otro posible ampay saldrá a la luz porque esta relación aún se mantiene a escondidas pero aún se mantiene así que vamos a tener noticias de su relación que por cierto no va a ser muy duradera así en el aspecto económico profesional para melisa paredes sale la carta del carruaje esta carta indica el retorno a su canal de televisión o sea muy pronto la veremos nuevamente en las pantallas sí señor la vamos a ver a melisa paredes en sus pantallas por supuesto que sí en las pantallas de televisión nuestra querida melisa paredes retorna porque ella ya ha conciliado con su pareja esto va por buen camino va a tener buen término llegan a un convenio a un trato las cosas van a ir mejorando como relación de familia y ella nuevamente la veremos en pantallas así que la veo que retorna a las pantallas de televisión en otros escándalos bueno la carta del sol indica que todo pasado quedó atrás ella empieza totalmente renovada firma de contratos importantes una novela una película viene con ella vienen muchas novedades con ella y sobre todo como conductora le va a ir muy bien así que parece que todo este escándalo y todo esto que sucedió y fue muy mediático al final le va a beneficiar enormemente veamos que nos dicen las cartas para melisa kluck este año 2022 las cartas indican que vienen muchos viajes para ella y es que vamos a tener muchas noticias con relación a su pareja estos viajes estas reuniones se mantienen sobre todo este noviazgo que ha emprendido con su pareja sin embargo yo no veo matrimonio si bien es cierto van a perdurar en el tiempo esta relación va a durar un poco más ellos no deciden casarse por ahora por un tema de infidelidad así como lo ven la carta del colgado indica infidelidad por parte de su pareja jesús barco y esto será entre el mes de julio y el mes de agosto si vamos a tener noticias siete días siete semanas siete meses así que a tenerlo en cuenta melisa kluck mucho cuidado con la traición veamos que nos dicen las cartas para el programa esto es guerra en el año 2022 vamos a sacar tres cartas bueno el tres espadas indica que este programa va a regresar pero con nuevo formato con nuevos concursantes va a continuar sí porque hay mucha gente detrás que está obrando para que esto continúe es un proyecto que viene con mucho más fuerza pero vamos a ver rostros nuevos si si continúa pero con otro nombre o va a haber ciertas variaciones y ciertos cambios en este programa yo veo que continúa si continúa pero con nuevos participantes con nuevos rostros si va a haber algún tipo de accidente algún tipo de escándalo en este programa bueno viene un proceso legal alguien dentro de el programa un ex participante va a denunciar va a sacar un escándalo va a sacar una un documento una foto algo va a sacar a la luz y definitivamente esto es guerra se va a ver involucrado en un escándalo y va a ser esto muy mediático hay una persona hay una mujer inclusive que va a sacar muchos destapes de este programa si relaciones sentimentales cosas ocultas que muchas veces queda siempre entre cuatro paredes pero esta vez va a salir a la luz un gran escándalo en el programa esto es guerra y quién va a ser la protagonista de todo esto una mujer que ha sido una participante de este programa veamos que nos dicen las cartas con relación a una pérdida de algún cantante o algún artista este año 2022 sale la carta de los enamorados posiblemente deje de existir un reconocido artista esta persona está vinculado al canto me parece que es cantante y es muy querido y reconocido acá en perú si entonces él está muy enfermo y si vamos a tener esta triste noticia no nos deja un cantante reconocido en nuestro perú aproximadamente entre el mes de enero a septiembre si estas son fechas claves donde vamos a tener esta lamentable noticia veamos que dicen las cartas para nuestra selección de perú veamos si va al mundial catar 2022 vamos a sacar tres cartas la carta de la luna la carta de la torre indica de que hay que ponerle mucha fuerza a nuestro querida selección sobre todo gareca las decisiones que tomes de aquí en adelante con nuestro seleccionado van a ser determinantes sin embargo estas cartas indican de que sale la oportunidad de ir hacia el mundial claro que sí a pesar de que vienen partidos complicados no son definitivos perú va a brillar señores va a brillar y si va al mundial esta carta de las de oros representa el triunfo para nuestro seleccionado así que aprender nuestras velitas blancas rojas para que esta manera elevemos la vibración de nuestra selección porque si va al mundial catar 2022 decretado está veamos que nos dicen las cartas para paolo guerrero nuestro seleccionado nuestro capitán que en algún momento fue en este año 2022 vamos a ver el signo capricornio vamos a ver si él va a continuar jugando si van a seguir las lesiones bueno la carta de la celebración indica de que si él se va a recuperar de estas lesiones entre el mes de abril y el mes de septiembre vamos a tener noticias favorables de nuestro paolo guerrero si él va a jugar para alianza lima todavía él está estudiando esta posibilidad no la descarta pero posiblemente pasando el mes de julio el recién tome una decisión determinante con relación si juega o no en alianza me parece de que si sale la carta de la estrella o sea si lo vamos a ver en el equipo blanque azul por supuesto que sí así que muy pronto también vamos a tener noticias de una posible boda porque la carta de la emperatriz anuncia un embarazo para su pareja o sea definitivamente este año que viene muchos cambios para pablo guerrero y posibles noticias de que será papa así que a tener en cuenta esta predicción veamos que dicen las cartas para jefferson farfán este año 2022 bueno la carta de la emperatriz anuncia un posible romance si muy pronto lo vamos a ver con pareja a jefferson farfán y no va a ser ya jaira plasencia porque ella pasó a las filas del pasado si en el tema profesional bueno sale el tres de espadas que representa un poco de obstáculos problemas para que él vuelva a tener ese brillo a nivel internacional sin embargo nos va a seguir representando en la selección si la carta de la luna indica de que él va a tener una relación con una persona vinculado también al tema de la farándula pero esta relación va a ser corta si así que un posible ampay sea vecina para jefferson farfán veamos que nos dicen las cartas para cristian cueva a nivel profesional mi querido cristian bueno sale la carta del 9 de oro que representa la abundancia los logros a nivel internacional firma de contratos muy importantes tu carrera se expande por todo el mundo y es que tienes una bellísima carta que es la carta de la celebración el 4 de bastos vienen cosas muy importantes a nivel profesional así que felicitaciones para cristian cueva porque nos va a representar y muy bien se vienen muchos goles sobre todo para quedar en el mundial catar 2022 con relación a la pareja bueno vamos a tener noticias ciertos conflictos ciertos problemas con la pareja en su romance en su relación de casados cuidado cristian cueva porque yo veo un posible distanciamiento ahora también lo que veo para ti es un robo tienes que tener todas las precauciones del caso cuidarte mucho ahora más que nunca la delincuencia está por encima de todos así que a tener en cuenta estas recomendaciones yo veo pérdida pérdidas materiales eso es lo que yo veo para cristian cueva posiblemente un robo de su auto o que esto también pueda originar un accidente no este accidente provocado por un asalto o por un posible robo así que a tenerlo en cuenta estas recomendaciones veamos que nos dicen las cartas para ya luca la padula nuestro seleccionado este 2022 vamos a sacar tres cartas bueno va a ser difícil mantenerse firme en nuestra selección porque veo una posible lesión esto se avecina entre el mes de febrero y el mes de marzo así que a tener todos los cuidados y a tener en cuenta todas estas recomendaciones y nosotros podemos transformar las energías y revertir todo lo negativo pero ya en luca tienes que cuidar mucho tu cuerpo físico de posibles lesiones esto podría alejarte momentáneamente de los partidos que vienen partidos importantes que vienen para nuestra selección pero con firmeza te recuperas y es que tú eres un guerrero de luz y vienes a iluminar todo definitivamente estás bien aspectado en lo profesional así que te va a ir muy bien en el ámbito sentimental sale la carta de la estrella tienes toda la fuerza la fortaleza para seguir adelante con tu romance con tu matrimonio así que te va a ir excelente buenas cartas para ya luca la padula sin embargo la carta de las lesiones de los problemas con relación a una posible dolencia en sus piernas podría complicarlo un poco pero se ven soluciones inmediatas y a continuación veremos algunas predicciones con relación a la pandemia que nos depara tanto para nuestro país y también a nivel mundial vamos a sacar tres cartas demanda mucho tiempo no definitivamente el uso de la mascarilla todavía lo vamos a tener que usar el uso de la mascarilla yo lo veo todo el dos mil veintidós si con bastante precisión sin embargo la carta de la estrella nos indica de que en nuestro país el tema de la pandemia va a ser controlado si sigue siendo responsabilidad de todos nosotros cuidarnos si bien es cierto la vacuna no impide que nos pongamos en gravedad definitivamente todo depende de nosotros y está en nuestras manos seguirnos protegiendo si vamos a seguir usando la mascarilla si todo el año dos mil veintidós ahora a nivel mundial yo veo una cuarta ola si va a haber un común rebrote pero igual la gente que no ha sido vacunada va a tener fuertes consecuencias así que tienen que vacunarse eso es lo que yo veo mis cartas porque esto impediría una cuarta ola ahora con relación a nuestro país sí que van a haber mucho más casos se van a seguir incrementando sobre todo entre enero y febrero si esta nueva variante está siempre con fuerza y tenemos que cuidarnos doblemente si a tomar en cuenta todas las precauciones y no dejar de usar la mascarilla en lugares cerrados esto es con relación a la pandemia y veremos predicciones sobre todo si acontece algún sismo un movimiento telúrico en nuestro país yo veo que si va a haber un fuerte sismo en el sur del país sobre todo en el mes de enero y también en el mes de abril fuerte sismo en el sur del país arequipa moquegua y tacna a tomar todas las precauciones este remezón fuertísimo también se va a sentir en lima así que hay que tomar todas las medidas del caso fuertes oleajes en el norte del país norte chico veo bastantes oleajes así que tienen que estar atentos y muchos avistamientos de ovnis sobre todo entre el mes de febrero y mayo lo que me marca acá también en la parte del oriente es que siempre se van a ver confrontados enfrentados yo veo una guerra una guerra que se avecina a partir del mes de marzo pero esto tiene que ver en el oriente y es que no cesa el fuego yo veo que hay países que están enfrentados sobre todo en el medio oriente si vamos a tener noticias de estos eventos y una guerra mundial no visualizo una guerra mundial pero si países enfrentados unos con otros si el país de venezuela veo que se va a levantar en armas veo bastante movimiento inclusive la caída de maduro esto es lo que visualizo para el año dos mil veintidós estas son las predicciones para el dos mil veintidós comparte este vídeo y síguenos en todas las redes sociales como soraya de los ángeles vidente medio también puedes reservar tu cita al 9 90 14 10 16 y recuerda siempre somos guerreros somos luz somos maestros namasté los ángeles en todas las redes sociales como soraya de los ángeles en todas las redes sociales como soraya de la